¿Qué tal, amigas y amigas? Buena y estupenda noche a todas y todos ustedes. Una edición más de su programa, Pablo Vento, Sobre la Mesa. Tú no tienes nada, nosotros tenemos los asesistencia de reyes, hombre. Pues, caray, Luis Raúl, me van a empezar a copiar con su pobre amigo camarito. Lo que queda de camarito, que está presente en este día de hoy. Pues, enferme a mi a saludos, por eso el pasado martes, el que me gusta estar con ustedes, ahorita todo el mundo de peleque, tartagoso, medio apóntico, y pues desde luego, con la vida, el chico importante son ustedes, y pues vamos a margen, vamos a margen, hoy no han llegado por ahí mis preguntas, pero ya, por alguna manera, está siendo el propio, y casi, casi ya está, punto de venir, y está con todas sus mujeres. Nos acompaña, el decapitador, de regidores, regidoras, diputados, diputados, y uno que otro lo grande, el señor, don Luis Raúl Aguilera Pérez. Conociente, de Tecnais, en China, orienta muy bien, ya va a tener una oficina, ya va a tener un fracción así de segundo, estaba ocupando a su mano. ¿Qué usan ahora? ¿Desvielamos? Bueno, hubiera sido para desvielar, ya se puede salir en medio, pero, pues, ahora sí que, por la tarde, los jóvenes, ya ves que, ya los jóvenes que yo siempre llevo, los libros, cuando yo, con los libros, comienzos, pues, no tengo COVID, ¿eh? Yo he desactivado para que, no, las modestas, porque, el COVID fue una estrategia a nivel mundial, a nivel mundial, para hacer concentrar a eso que se llamaba, el cambio de la transformación, que, en cierto, no se atendió porque fue de mundo, y fue a eso, también. Si se atendió, no la atendió. Bueno, le va a dar la razón, el señor Ángel Manuel del Resultador, pregúntenle, en Dinamarca, cuántos muertos del COVID pidieron, o sea, cuál, o sea, ya es el mejor sistema de salud del mundo, señal de que se atendió con la manera de que el señor ha adecuado así los libros. Países, me tenemos, como México, nos quedó a 800 y tantos minutos, porque el COVID no se atendió con la manera de que. Yo recuerdo cuando el profesor se campasma, ¿por qué se fue? Como el siniestro y prefasto, Hugo Cater, decía que un revocazo no servía para nada, que, pues, que no se utilizaba bueno, sino que no. Y luego cambia la cultura, cambia la opinión, y dice que era verdad. Total, que no sabía lo que estaba ofensando. Hay responsabilidad oficial por esas opciones, por esa negligencia, que no tan bien en el COVID. Yo ni lo digo COVID, ni lo digo COVID. Y bien, pues, como venido y comiendo, pues, apenas, es un buen día. Pero ahí vamos, ahí la llevamos. En el mismo tema, nos da uno de, pues, esa falta de digno para poder, pero aquella siniestra, ¿no? Se habla de que se gastó muchísimo, muchísimo dinero, de nada de dinero. Yo no, los resultados buenos de esas cosas, públicamente, de esas cosas. Hoy, el nuevo evento es tema, pues, de carácter mundial, es el pleno encarnizado, porque ya es un pleno, por parte de México, no de México, sino de un solo sujeto y de una siniestra. El señor Andrés Manuel López Obrador, que desde hace ya tiempo, trae un alucinatito, de que España debe de pedirle perdón a México por los cien mil y pico de aztecas que murieron en la conquista de España. La señora Claudia Yusma vuelve a retomar el tema y, pues, está en la misma postura que España debe de pedirle perdón a México por aquellos asesinatos. Y tal así, que ni siquiera invitaron al rey feliz de España a la toma de posesión de la señora Claudia Yusma como presidencia de México en los primeros años. Y esto, un marido ha desatado de una polémica tremenda. Ya toda la polemiza, todos los chayos del Senado ya se manifestaron a favor de que España tiene que pedirle perdón a México. Pero estamos hablando de hace más de 500 años, fue en 1521, cuando arribaron los españoles, por Dios, no podemos vivir del pasado. No, Maribel, estás en un error también. No, no, no. A ver, vamos a entrar. Vamos a entrar de lleno. En aquel tiempo, en aquel tiempo, lo que hoy es España, se conformaba por varios reinos y entre esos reinos estaba el reino de Castilla. El reino de Castilla era comentado por la reina Isabel y su esposo, ¿qué se llamaba? Eran los reyes, los reyes del reino de Castilla. No eran los reyes de España, hay que aclararlo bien. Lo que sucede que aquí en México, muchos de nuestros maestros o se hacen majes, o son huervones, o no estudian, porque desde la primaria nos han desangulado que España nos conquistó, nos conquistó, y con esa idea nos hemos venido todos así como malemotos. Dice nuestra amiga Cintia que ¡cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu! Quien llevó a cabo la conquista fue exclusivamente el reino de Castilla que si bien es cierto que armaba parte de España, pero no era la familia de España. Eso por un lado. Luego, cuando el buen Cortés llega aquí a México, a la gran de la cintia, y está por ahí todo su aparato lejiendo el tono, ¿se acuerdan ustedes del capítulo de la noche en Cristo? ¿Quién le partió la que partió a Hernán Cortés? Los aztecas, por favor, Hernán Cortés se refleja completamente del octavo. Posteriormente, los piches en las catecas, indígenas mexicanos, le dicen vente Cortésito, vente, vamos nosotros, te vamos a hacer vuelvo. Entonces, ¿quién, quién dominó a los aztecas? Los plascatecas. Los plascatecas, nosotros, los mexicanos solitos, los mochistanos, los plascatecas mataron más aztecas que los mochiches espantones. Pónganse a estudiar, toman los monedos de su favor, etc. Pero es que este tema, Luis Raúl, amable auditorio, surge de un tema que realmente no está mencionando la parte del estudio. se habla que cuando Ernesto Zedillo vinieron más de 90 mandatarios a su toma de protesta. De pura calidad. De pura calidad. Cuando Carlos Salinas también más de 90 mandatarios asistieron a su toma de protesta. Incluso para dos, para Enrique Peña Nieto, que fue el que creo que tuvo menos por ahí ochenta y tantos, vinieron a la toma de protesta. Lo que no nos menciona nuestra querida amiga Claudia Schemmer, que para mí es un honor que una mujer vaya a ser presidenta de México con que sea Claude Schemmer, no menciona que muchos mandatarios se negaron a venir a la toma de protesta. Se habla de que hay muy poquitos, no más de cincuenta mandatarios los que ya han confirmado que vendrán. Entonces para desviar todo ese tema se agarraron de frente a su toma. Es una caja clinta. El que ya está bien puesto es el doctor Asmaduro y el de Cuba. Los habitadores los dos, pero van a venir con un computador y otra habitadora porque para eso va para allá la señora. No, yo pienso que la señora es inteligente y se va a sacudir, se va a sacudir a tanto lastre que bueno, aunque en realidad muchos están en su habitante. Pero mira, lo importante es que tenemos nosotros intercambios culturales o intercambios comerciales con otros países y otras se tienen que estar en esa diplomacia. ¿Qué necesidad de salir mal con Estados Unidos con España? A ver, ¿cuáles son los países que más invierten en México? Los Estados Unidos y España. España está en el segundo lugar de inversiones en la República Mexicana. Entonces, ¿cuál es la broma de roquearse con España? no, 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 Manuel López Obrador que le pida perdón a México que le pida perdón a México por los casi 200.000 muertos de su sexenio, que le pida perdón a México por los 800.000 muertos producto de la mal atendida pandemia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y por los más de 100.000 personas desaparecidas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y por todas esas personas que fallecieron a causa descansa, porque no contamos con un sistema de salud como el de Dinamarca en Brasil. Cortina de Hugo, eso es una caga chica, eso del rey de España, este, a ratita y este, lo particular, y este, rey, mi rey, discúlpanos, papacito, ay, no eres el bueno, vamos a seguir trabajando bien, ¿qué se va a suceder? Son políticos, o no. Exacto, de días se deschongan y de noche se dan juntos. Pero hay gente que sí se lo cree y hasta dicen, ahora sí que tenemos un buen presidente que le está reclamando a España por habernos conquistado. Ahora sí vamos a tener una buena presidenta y ahora sí vamos a tener una buena presidenta que le está reclamando a España por habernos conquistado. Caray, hombre, el sentido común, aquí está Camarillo, miren, orgullosamente por mi sangre, por mi sangre corre, por mis bienes corre sangre de indio y de espanol. Somos una mezcla, ya somos una cultura, producto de aquellas situaciones, de la unión de los naturales de México con los españoles. La malinche, hombre, la malinche, amorosa con Hernán Cortés, caray, desde ahí empieza ya todo aquello. Ella, lejos de ser solamente una traductora, era una persona que hacía las gestiones políticas. y diplomáticas. Entonces, Hernán Cortés solamente se dejó ya por la malinche. Ella era muy lisa, muy, 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 Consecuencia y conclusión, los mexicanos y las mexicanas, no somos tan inocentes como nos quieren hacer aparentar, eh, vuelvo a reiterarlo, los españoles jamás, 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 conquistaron México y vencieron a los mexicanos. Quienes ganaron, quienes no jodieron, fueron los propios mexicanos, los clasca de ventas. Así de sencillo. Ya dejó nuestro grupo, ya nos cuidamos a gusto. Pero, este, yo tengo un tema, pero, la misma, con el ámbito internacional, adelante, la verdad, le voy a mandar una foto, porque es muy importante, para que la gente y, y habla a los ojos, porque, me da la joda que lo que es. Bueno, ustedes son muy bien, porque, porque, para, ¿qué fue lo que viste? Lo que pasa a mí es que, lamentablemente, están pasando cosas que nos perjudican a todos los mexicanos, principalmente aquí, los que me interesa es Fernando, que, nuestra próxima, bueno, ya nuestra actual gobernadora, ha salido al tema de la, de la dependencia que se encarga de los asuntos de la violación. Sí, sí, sí. ¿Todo lo que hay? Claro, barranos, incluso tiene un nuevo nombre. Ah, sí, ya me acordé. Entonces, ¿sirve de algo? Pues, es que es el tema de que los medios de comunicación han estado muy activos señalando que se defina muy claramente esa dependencia de cuáles van a ser sus facultades o no. Pero el tema es que, en la toma de protesta, hicieron como un reclamo público y de aquí me enseñaron una ruta porque es muy importante el tarifuero porque... Yo me acuerdo en el sexenio de Diego Sinoel Rodríguez también, porque él tenía una parte también de Diego Matismáquez, estaba el famoso secretario de la humanidad de un señor que se llamaba Juan Hernández, muy geoclórico el señor, él y Charcher y todo, él presumía inclusive que él era la humanidad también y la verdad pues, llevaron a cabo algunas cuestiones como el famoso ese programa de dinero de plata que aparentaban ser de agrafa que llevaban la gente a Estados Unidos que tenían pues ya años y menos sus familiares y los llevaban pero pues por debajo los campaban a ver si tú vas a salir seleccionando pero no chate chile hace pues cuál la tensión a la inmigrante yo recuerdo algunos incidentes que hubo por allá en los Estados Unidos con los hermanos que eran antes que el chile gobierno mexicano los abandonaba por eso es la razón que me me ocupa porque yo ya no he vivido de que ahorita le voy a contar al público porque ese es más importante ese tema y qué chileas están pasando la gente tiene que saber porque no no ya para gente burra ya no el actual el actual que ya se va cuando el manuel López Obrador ¿cuántos chicos de la jupuria le invitó algún apoyo a los hermanos nunca lo único que hacían era jactarse de que la república mexicana recibía buena cantidad de milizas y que prácticamente se sostenían bueno en el tema una buena parte de la economía nacional gracias a los migrantes si pues claro que sí es cierto y así un abrazo a nuestros hermanos migrantes a los que trabajan a los que se parten el alma en los campos agrícolas en las fábricas porque ellos ellos si mandan mandan regresas mandan boladitos para que sus familias que están aquí se puedan sostener esos son los huertos migrantes porque hay otros que nada más van a agarrar el dinero que el gobierno americano y en el México también y en el México también por eso te voy a decir la verdad o sea enviaste la foto si te mandé los porque es importante este el negocio porque este no no me llegó a ver te mandé a la cara y a no no te enviármelo a los a los a los nuestros el 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 famoso sueño que es lo más eso la mayoría la enorme mayoría de nuestros hermanos que se van de migrantes desafortunadamente van ilegales a recibir malos tratos a recibir explotación por parte de los patrones que los jóvenes llegan pero bueno por lo menos pues porque les dan charla para que manden para acá pero el sueño americano solo es una ilusión la enorme la enorme mayoría de mis hermanos migrantes van a sufrir van a no van a coger los dólares que es lo que nos apoya y nos han hablado mucho la paridad nada más en cuanto el dólar tenga más valor que el peso mexicano en esa medida les rinden más lo que pasó hace días con el famoso es que su perpeso el poder adquisitivo de los moraditos que mataban nuestros hermanos migrantes bajó ya no alcanzaba para sus patrullos el sueño americano no en lo que checamos esta situación este ahora hay que estarán pero tengo que contarle con esto por ejemplo es importante este tema de migración porque tenemos que tener una dependencia que sea fuerte te voy a decir porque todos en Estados Unidos tenemos familiares y que pasa cuando se muere un familiar se tienen que hacer trámites se tienen que hacer cosas para mismo que lo dejemos allá y sabe que pasa que si uno no reclama un familiar en cierto tiempo lo meten a la raposa común y ahí se pierden y como van a la sangre de nosotros rodando allá en Estados Unidos y lo peor es que un trámite de eso si lo traen en caja es una fortuna pero si lo traen en cenizas se echa más de unos 100 mil pesos y luego lo peor es que cuando se están haciendo los trámites en Estados Unidos no es como aquí que pasa por ejemplo si viene y ya nos cambian una letra allá se le quiten cambiar un dato a la información le cobran un poco como entre 20 y 30 dólares que bueno porque aquí aunque les den no se lo cambian ahí está equivocado aquí no le cambian una letra se la ponen para un punto entonces la urna de custodio no nos la mandan por estafeta pero pues como es un cuerpo tiene que haber ciertas normatividades entonces aparte de eso cuando significa mierda ¿sabes por qué? porque allá los gringos son muy mochos le dice uno ¿sabes qué? quiero mandar esta urna a Benjam entonces te dicen dame el código de allá dame entre qué calles y qué calles están y dame la ubicación entonces uno piensa ahí cuando me meto a favor y ahí dice entre qué calle y qué calle se dan ¿cómo le dan entre qué calle y qué calle entre el basticho basurero y un barbecho ¿cuál necesitas la fecha de él? bueno es lo mismo que le pide aquí por la vez de una empresa como esta esta fecha vamos a hacer un envío digamos a mexicano yo acabo de mandar a los documentos a mexicano y me pido mucho más en esta fecha para mayor seguridad de la documentación de esa parte ahí no le cobran 30 dólares cambia la entrada quieren dos calles y luego quieren un código que para encontrar pinche código cómo se tardó para hacer esa limpieza entonces a lo que me refiero es que la dependencia que se encarga del tema de los migrantes es muy importante porque cuando se mueven familiares hacerla de traerles para caer muy complicado o cuando nos ha tocado accidentes de gente de efecto como en Estados Unidos o en otros países donde es muy importante tener una conexión vía institucional con el familiar que está pasando la situación ¿sabe cuál es la solución ahí? que ese tipo de problemas se ventilen a través de los medios de comunicación solamente así el gobierno hace caso y hace hincapié en el tema que se les esté tomando de otro no hombre vaya mi carajo así de sencillo mira por el evento las embajadas los consulados y se los digo por conocimiento y experiencia propia y no me dejarán mentir los muchos los muchos clientes que tengo en mi despacho político y que les he llevado a asuntos que le adican allá en Estados Unidos cuando se ofrece por el evento un poder general para precios y cobranzas tienen que recurrir a la embajada o consulado porque aquí en México no es dable que me manden un poder certificado por un entamiento único allá forzosamente tiene que ser a través del consulado o del embajado bien ¿saben cuánto tardan en mandar un poder? en ocasiones hasta 4 o 5 meses ¿por qué? porque primero tienen que ir y hacer la cita la cita se las prolongan nunca ya que les entregan el documento para mandarla para acá y todo ese tiempo se entienden digo y ahí está la prueba mis clientes no me dejarán mentir si les estoy echando mentiras contacten y si digan no sea mentiroso camarillo a bien consulado me lo da el mismo día que voy ¿no? ¿qué sucede entonces? que al gobierno mexicano al gobierno de Guatacuato al gobierno de cualquier municipio no le interesa nada así de sencillo a pesar a pesar de que son una fuente de ingresos de empresas y respetos no pero qué trabajo pero quiero abrir los ojos a la gente porque no me gustó lo que vi y creo que tengo las cargas como usted dice es que lo hiciste el programa y es que es que sigo el programa que dice este ¿cómo es que está la frase? dice uno tiene nada y no se que chingados pero sí lo muevo pero mira no se puede maximizar pero miren aquí quedó este es otro tema lo de pobreza es otra calada pero ahí dicen ahí está la gente de Morena que está diciendo Lidia desaparece la secretaría que es traicionada al migrante Lidia desaparece la secretaría que es traicionada al migrante ¿por qué? ¿y quién es la tipa que está enfrente haciéndose mensa? vos ¿quién es? a ver la guita ahí está ahí está la que supuestamente defiende al migrante que por eso le dieron la diputación porque supuestamente pero ¿cuál defiende al migrante si todos sabemos que usa usa al migrante usa al migrante hablemos claro con las cartas sobre la mesa atrás papelito hablando bueno ¿saben ustedes de unos camiones que anunció la administración del doctor Juan José García López que ¿qué creen? que según esta señora los había gestionado para el municipio de Péjamo lo que no nos dijeron es que esos camiones se facturaron en más de dos millones de pesos la señora los facturó aunque hay una auditoría en el proceso ábrenos de esa auditoría por favor pues no quieran donados y que Ana ahí los donó o sea Ana me saca su basura y dice ¡eh Juliva! tengo tantos camiones pero no la pida ¿quién los quiere? tú pues Juliva no ahora en el pan la prensa de plata en el pan ¿por qué la prensa en el pan? ¿por qué? ¿cuántas veces venían ya Péjamo en el avión y con toda la Tijuana? pues porque le sacaban el dinero al contador otra cosa pioneros de plata recuerdan ese programa tan noble en beneficio de nuestros adultos mayores que tienen hijos en Estados Unidos y que el gobierno del estado zar 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 para echar a ver a sus hijos y les arreglar pues esta la misena ¿qué creen llamar el auditorio? ¿qué creen? la señora pues pues se hacía la buena gente y les cobraba pues en el trámite ¿no? cuando realmente pues no porque eso ya era un programa que el gobierno del estado estaba ejecutando y los utilizaban los medios y no le creímos pero fíjate que donde se empezó a ver fue en la labia que tenían y ahí es la lina es la diosa entonces incluso pudo haber sido el ramense del área si no le hubiéramos descubierto todas sus tranzas y que era puro té ahí está su su porque como la lava y que chingada agua se cuente de la auditoría que dicen que está ojo ojo sabe labiarse al contador Martínez Felipe sabe labiárselo ojo a la administración que está por entrar ojo a quien pone porque ya está más visto que es quien la lo dudan ahí está la foto a ver porque no ha hecho un pronunciamiento respecto al tema ahí está atrás ahí está el papel y ahí está aplaudiendo o sea va a ser una persona que nada más va a estar a ver pero acaso acción nacional acción nacional después de que anduvo labiándole y adiéndole al gobernador Diego si no hay y el Diego si no hay le regalan porque realmente eso fue le regalaron a la señora ahorita ya los políticos de verdad el pueblo debemos de levantar las orejas y no permitir a que nos estén poniendo tanto pseudo político porque esta señora ni preparada está pseudo político a que sea quien nos represente en la cámara y en la cámara de ciudadanos con los plurinominales no va a ver la de los plurinominales o sea no sabe ni la O por lo redondo nada más la VIA y lo va eso sí y se lo digo de frente que nos hable que nos hable de la auditoría que ahorita está en proceso donde tiene que dar cuenta de las chinaderas que trajo de Estados Unidos no vamos a sacar esos documentos en su momento en su momento en donde de verdad ella dijo que Anaheim le donó unos camiones cuando toma la que acá vino y los facturó ande pues ande cuando hay que explicar un poquito al público si te haya tomado una chinadera vieja chatabra si tú la vas a traer al país no te van a cobrar el tránsito traerlo pero la factura tiene que venir en ceros porque es una donación entonces no cuadra supuestamente era un emigrante que apoyaba al Benjamense y nada más los chinos ahora que de cuentas de dónde sacaban tanto dinero para estar viajando pues de la administración del doctor por no sé qué hacía no si su amiga del contador Martínez oye la gente que en Estados Unidos con trabajo viene una vez al año y está cada ¿cuánto tú les vendías por año? bueno mira esa es su bronca no pero porque era dinero con el pueblo es lo que te iba a decir pero con dinero del pueblo ¿por qué no se venían en el tren? ¿el burro? ok bueno pasa no sabes es que ya estuvo bueno de que vengan autopolíticos porque la señora pues no a querer hacernos creer que realmente gestionan en beneficio y que le van a levantar el dedo en beneficio de la sociedad no ya no somos tan tontos así como se lo recalcamos una y otra vez lo mal que ha dejado el territorio mexicano una y otra vez esta señora de verdad que es una la vida es una vivora y miren Acción Nacional le regaló una para que nos represente a los migrantes espérate yo tengo muchos familiares en Estados Unidos muchos muchos y ni la conocen conocen a doña Silvia a esta no la conocen a doña Silvia si la conocen es otra señora ah y no no sabes no la conocen porque es este no saben pero a ella no la conocen realmente ella no gestiona no o sea no gestiona no gestiona ahí está su migrante que hasta el próximo más adelante pudiera ser presidenta de Péjamo saludate amigo Juan Carlos porque no va a decir es que va a llegar a ser presidenta de Péjamo no hablamos de Luis Raúl ahorita me acordé de aquellos episodios de Semana Santa cuando los judíos dicen ay tienen los Dios y los latigazos al pobre no 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 la forma en que lo dicen o sea no pues ahí la tiene le regalan su cruz y haciendo está apoyando a los migrantes pero Bolivia desaparece la secretaría de la gente inmigrante es traición a Dios no es que realmente no la desapareció le cambió le cambió el nombre le cambió hay una postura de ella como un migrante y nomás sale a tomarse fotos para que qué chidos queremos una persona así señora póngase a trabajar no usted aquí tenemos ella es Susana Guerra ella es subsecretaria de atención a las personas migrantes y sus familias señora Susana voy a mandarle por ahí una carta en donde exhortamos y vamos a agregar unos papeles con una auditoría en el municipio de Péjamo en donde esta pseudo legisladora facturó unos camiones en el municipio de Péjamo para que la señora Susana Guerra se vaya dando cuenta lo de Holandina que está a ver a ver si ella nos ayuda yo voy a ya he estado tratando hoy estuve tratando de contactar a Susana Guerra para poder platicar con ella al respecto hoy no pudimos entablar esa conexión pero de una o de otra manera lo logramos si no pues personalmente le entrego los papeles y todo el chorro ¿por qué esas chingales que trajeron de Estados Unidos no es de Dios ¿dónde están? ¿te acuerdas que la semana pasada fuimos a tomar fotitos y todo? pues vamos a juntar estas fotografías a esos documentos para que vean dónde está esa chatarra donada que se faltó entonces ahí está su migrante ahí está su lideresa migrante pura pura gente que de verdad no te hagan nada en contra de la señora pero si pongas a trabajar realmente no es en contra de ella es en contra de las acciones mal ejercidas para beneficiarse económicamente y claro no es tan mal beneficiarse económicamente pero siempre y cuando sea con honradez y claridad con eso ¿quieren o quieren? cuando yo era me gustaba mucho y la lucha y se agarraban ahí los técnicos cuando estaban los dos y por la raza emocionaba aplaudiéndole a los técnicos y todo porque iban pero de repente daba la vuelta y el rudo en los rudos se pues le reviraban a los técnicos y pas los absopaban y volteaban el luchador y le decían justo hay hay taso ídolo y por si muchas cosas están en la boca casi casi no lo que pasa es que yo hay bien uno cuando cuando se ve un familiar en Estados Unidos y necesitas una dependencia fuerte y tener contactos aquí a los locales imagínense mi amor un chingo familiar yo conozco a malo auditorio de verdad personas que vienen dos o tres veces al año de Estados Unidos conviven entre ellos como migrantes como migrantes y conozco de personas que realmente ejercen labor social incluso conozco una persona que vive en la fuente que el gobierno de la fuente le ha regalado terrenos por el servicio social que ejerce a la comunidad y son personajes que se manejan en bajo perfil esto que ustedes vieron acá atrás la señora esta no se maneja por un bajo perfil ella la ve y da a conocer acciones que no son ni de ella que son otros migrantes o se la vienen realizando pues los panistas dicen ahorita que que precisamente cuando estaban otras administraciones pues le pagaban todo para que viniera acá a ensalzarse pero como voy a la montada chingada mira de donde viene todo esto viene de que se prestó a la facturación de esos camiones en ese momento nosotros como medios de comunicación el municipio nos exhorta nos hace llegar los boletines nos hace llegar los boletines de que regaló unos camiones entonces por el convenio que teníamos a través de gobierno con gobierno municipal para dar a conocer las acciones acudimos los medios de comunicación y nos la tragamos todita esa es la realidad nos la tragamos todita nos la plantearon de una manera y ya cuando vamos que tú hiciste un gran trabajo de investigación de Raúl de verdad eso sí mi reconocimiento el ir descubriendo yo creo que alguien te está llamando porque está muy insistente y desmenuzando y desmenuzando todo el tema después ya entablando conversaciones investigando llegamos a conocer realmente cuál es la verdad de todo se facturaron esos camiones nosotros nos habíamos tragado completamente y realmente sí creímos en un momento en que la señora pues era un buen perfil pero pues bueno solita por sus acciones no yo me encontré en la toma cuando en el cierre de campaña y estaba un lado de ustedes y no les hablaba y les dije ¿por qué no les da? ¿y qué crees? ¿qué? no nos ha hecho nada yo no te acabo cuando fue bien conocer en un enemigo que hicimos hasta la bloqueamos y no bloqueamos a nadie pero lo que pasa que las personas que utilizan a los medios de comunicación para beneficiarse y después les tiran pues bloqueamos no se la hacen esa gente no chile no chile porque son malagradecidas y dé cuenta de esos camiones dé cuenta de esos camiones y dé cuenta también de dónde sacaba tanto recurso para ni yo me paso tanto algo que sí es bien importante y que quiero dejar muy muy en claro amable de Torio es que esta señora creo que va a ser una de las figuras más importantes de la administración de Libia Díaz la administración del migrante debe haber sido una de las más importantes con Diego si no es desafortunadamente pues no sé qué pasó al final y bye bye que el señor se dio cuenta que era pura pura morrida no más gracias a tu amillazo y y por qué creo que ella va a ser una mujer muy importante porque la entidad que más exporta mexicanos es Guanajuato tan como lo escucho la entidad que más exporta mexicanos es Guanajuato ¿de qué estamos hablando? que un chingo pero un chingo de remesas llegan a Guanajuato un montón de remesas entonces miren entonces se me enchina la piel o sea Guanajuato está bien posicionado económicamente más aparte de que es como el quinto lugar a nivel nacional en cuanto al movimiento económico quiere decir que Guanajuato no está jodido económicamente no está jodido muy importante que yo creo que nuestros familiares humillantes merecen respeto porque ellos se parten la madre todas las semanas apenas descansan el sábado y el domingo y otra vez la misma rutina y ellos y ellos van en el dinero aquí a Péjamo para que la gente tenga más o menos una calidad de vida modesta y creo que lo primero que podemos hacer nosotros es que tengan un respaldo en el extranjero con dependencias que les den ese apoyo y principalmente esta señora se sustenta como lideresa pues en qué chingados que está haciendo nada más a tomar sus fotos oiga tenemos mensajitos dice Jorge Romero habla en puras tarugadas es oferencia de oría y siguen con la misma retórica y nefasto o sea no hay que culturizarnos hay que culturizarnos lo que sobre ahora estuvo peor ha sido el peor presidente después de Benito Juárez después de Benito Juárez ha sido el peor presidente dice Armando Ramírez no se escucha oye Armando que crees que sí ya le chequé y sí se escucha oye a lo mejor dame volumen la llave dice adivinen quién está por acá viéndonos el profe Memo de Panorama Papillo saludos a los tres de parte de toda la familia del maestro Guillermo a su hijo hablen del tema de la deuda heredada al gollo no es que qué cree que alguien estuvo por ahí ¿cómo se llama? haciendo travesuras pues yo creo que a alguien no le gustó lo de la droga y de la persona que se oprestó más de dos millones de pesos pues se dijo muchas cosas que muchos regidores tienen aviadores que van a dar varios drones a gente de dinero y qué más dice Maribel Camarillo hace una semana o dos mandamos un video de la calle Arroyo Hondo y nunca lo ha subido pero lo pasamos completamente en vivo el de la sangre entonces si lo pasamos Corazón lo subí a TikTok pero me lo tumbaron de TikTok yo no sé qué detractaría pero sobre la mesa lo pasamos y más aparte yo lo hice llegar a la dependencia correspondiente a través de WhatsApp entonces pues a ver ya yo creo que ya más bien será la administración entrante que le dé seguimiento porque creo que no es la primera vez que se ve eso entonces yo le preguntaba a ella a esta persona si si hay por ahí un rastro o qué es lo que hay porque era bastante sangre pero sí si le dimos atención muchísimas gracias de verdad por la confianza y luego no piensen ustedes que si no ven el video publicado así luego los pasamos aquí en vivo porque lo hacemos en transmisiones de sobre la mesa porque es en donde se nos pegan los políticos y los los directores de área entonces pues hace 8 veces pasó hace 8 veces si se va el margen no lo va a ver porque no lo tomaron no va a ser pero si lo buscan en el otro ahí está dice está también en el youtube en el twitter dice ella que muchas gracias son puras infecciones para los niños y para la gente esperemos que sí den atención esperemos no si fíjate nosotros en el país me ha tocado que se lleva carne y si en menos de 40 minutos o sea la carne la tienes que transportar en medida de cierto congelamiento pero si tú dejas la carne a dar en menos de 40 minutos ya inspección o salud irá de la tía porque en un inspección de 40 minutos genera la carne cierta cantidad de 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 cosas que pueden la ganar pues no me imagínense esa sangre si es de el rastro es un poco de infección que si no toman en cuenta pues es que pareciera como que a la gente no les importa nada la gente no lo entiendo como ven la falta de autoridad y de conciencia porque porque después de la gente se le hace sentir en la cabeza de que comienzan cargos mal estado infecciones y cada cosa que pasa que hay desafortunadamente que suele suceder y esto no es de avantaje de siempre de siempre esa misma imagen todavía recuerdo la publiqué en una ocasión cuando hacíamos el suroeste impreso en esto pues ya hace cosa de que será 12 personas y ya estaba ese problema no se dio mucho a presentar hasta esta ocasión que no 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 pero si se publicó hace 8 días en este vídeo bueno algo más agravado todo ahora que nos venga maduro para que nos enseñe el video de cómo estuvo la toma ¿cómo vio la toma de Lidia de Lidia? no la vi porque estaba mamita ah pues si hay que contar de Lidia que onda con la calle o la de Boyado que si la van inapurada o que si no que no supuestamente anda la pospocula y el rumor de que el día de mañana sábado van a abrir la recinturación no podemos decir que la van a inaugurar porque no es tarde ni nada todavía se pueden apreciar ahí pues todos los postes todos los cadres entonces no creo que en el transcurso de esta noche y las horas de la mañana del día y sábado los pueden aportar todos en ningún lugar es más todavía hay rocas y montones de tierra en las calles que esas pues en una media ahora no mucho las tratan ahí la cuestión está en los postes en el cambiado entonces si es verdad porque oficialmente no lo sé pero si es verdad sería nada más apertura al tránsito de la ciudad y que qué buena falta eso vengan por eso un caos un caos tremendo en materia de la situación de la ciudad gracias a esa la ciudad y los un cochinero hay un pente de su oficina que te vas a dar ya ni me digas no me hagan no dar ya me perdí con medio y mundo ahí y no no se te hace pero dices que no me llama la atención algo se está remorando por ahí a nombre de quien va a tomar la defidencia de servicios básicos pero si alguien es político creo que la peor dirección que un político puede tomar de servicios básicos porque te vas a ganar el odio de gratis de toda la gente no les vas a cumplir bien al cabal totalmente cabalmente y ese es un meterse en palas en la pantalla yo así lo veo le voy a comentar en la administración pública municipal del licenciado Cacúo Matrique Donedo servicios básicos trabajó al llavazo al llavazo yo me acuerdo que por el evento en la cuestión del servicio del India estaba el licenciado Don Manuel Navarro y hizo un trabajo excelente una ocasión lo platicábamos por ahí con la alcaldesa directa y el textual textual no lo dijo que le va a poner mucho énfasis a esa dirección y sobre todo acercar el licenciado porque ese es el problema en base que no le acercan el pobre súper ligen los que ya no es súper ya no más es ligen pareciendo las de Caín porque no le dan de aquí a su lado sin dinero y con dinero hasta el pepo va a dar pues díganme si no ojalá ojalá que pues esta manifestación que nos hizo la alcaldesa directa se viene a cabo y que si en realidad esencial a los acambios de Florencia Molina ojalá ojalá que si le preste mucho énfasis a la dirección de servicios y si se puede si se puede y vuelvo a reiterarlo en la administración del jefe del jefe de Jacobo Marríguez se dio que si se puede si no mal recuerdo el director de la dependencia en ese tiempo era el profesor de Ricardo Iscanchola ya y hicieron un buen trabajo en esa la verdad sea distrable cuando Jacobo Marríguez Romero no había lo de él pues nos traba la vacuna no había problema no había el problema por dentro del gastro no había problemas tampoco en la dirección de servicios se trabajó se trabajó muy a la ojalá que se repitiera esa situación pues a quien coloquen que quiten ya ese estigma de sacarse la rama de y que se haga un importante trabajo creo que las y los pecanices lo merecen y sobre todo también la población pues también ya que adquiera una cultura muy propia muy especial pues sacar su basurita de acuerdo a la matividad que se pide para él un horario no sé y no dejar las bolsitas salir oye la mañana por dentro hay un vecino que ve que se pide que se pide que se pide los hombres se levantaron y los patas le limpían todas las bolsas y aquí se pide que 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 se pide para traer como abucharon a amigos y no hay gitanina y hubo también quien lo abuchó quien lo abuchó hay que matar ese chiste completo a la gente a ver vamos a ver porque abucharon a mi pierna lo que pasa es que el de la foto en la que enseñan está es este ajá ah no me se pide donde está mi mamón no me no me mátame a ver ah fue el pleito que tuvieron por las bromas que ajá se sacaron maliendo pero lo que no dicen es el trasfondo líquido que el trasfondo es que este el trasfondo fue que a los a los sabían se sabían como fueron a luchar al gobernador entonces no dejaron entrar a los familiares de 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 los diputados pero este a los familiares de los panistas a esos si los si los dejaron entrar porque yo ahí vi las fotos y yo conozco a ver a gente que estaba ahí entonces a los familiares de los panistas sí pero a los de morena no ¿por qué? porque empezaron a hacer las periones también también me desreconozco también no es tiempo ya estar sacando esas cosas porque es una ceremonia donde ya se gobierna para todos ya no es partidos políticos entonces ahí este ya nuestros ya nuestros políticos tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel local deben de dejar señales jaladas de ese tipo de pleitos de emprendamientos que a nada puede no 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 será viejo no será como la lucha ahí 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 el estado el estado de una la la ¡Gracias! La gran verdad de las cosas, ustedes mismos, amigas, amigos, lo han visto aquí, un servidor en lo particular, no comparto, no comparto mucho, muchas, no comparto muchas de las acciones que le avisó Diego Silvia Rodríguez Vanejo como gobernador del Estado. Muchas acciones, no las comparto, es más, estoy en contra de las mismas, pero sí tiene el Señor un gran débito y hay que reforzar el Señor. Personalmente se lo dije, personalmente se lo dije en la ciudad de Ira, me acerqué, nunca, nunca me le había acercado, me le acerqué, Silvia lo saludé, le dije así textualito, Señor, si en alguna ocasión lo llegué a ofender o vernos dar, le ruego me disculpe, volteó y me dio, pues estoy trabajando, estoy trabajando, y por mi parte, Dios se manda y nos saludamos, que le vaya muy bien Señor, gracias igual a ti. ¿Saben qué le reconozco yo al gobierno, pero sobre todo a Diego Silvia Rodríguez Vanejo, que tuvo esos pantalones bien puestos, esos cojones bien inflados, para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador? Para todos, para nadie es un secreto, como Andrés Manuel López Obrador, en muchas emisiones de la Rosa de Guadalupe, perdón, de la Mananera, golpeaba al Estado de Guanajuato, y en especial al gobernador del Estado, a Diego Silvia Rodríguez Vanejo. Los golpeaba, los denostaba, los criticaba, y decía que Guanajuato era un Estado bañado en sangre, que Guanajuato era lo peor que había en la República Mexicana. Diego Silvia Rodríguez Vanejo, se sostuvo, y demostró, demostró, que aún, y teniendo en contra al gobierno general, logró sacar adelante a Guanajuato. ¿Somos la quinta economía nacional? Somos la quinta economía nacional. Por ahí, por ahí, el pegue se paraba el cuello diciendo que la federación había detenido al mar, no es cierto. Fue un trabajo de inteligencia de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Así es. Eso, eso se lo reconozco a Diego Silvia Rodríguez Vanejo. Bueno, es que también ya tenían la rota sobre el cuello en San Maripa, tenía que dar resultados y dijo, pues, ¿quieren al líder de Santa Rosa de Lima? Pues, ahí les va. Y también que no se haya denido al Insabi. También que no se haya denido al Insabi. Hoy, gracias a Diego Silvia Rodríguez Vanejo y a su gobierno, al menos en los hospitales que dependen de la Secretaría de Guanajuato, tenemos un servicio médico de calidad. Si no me la creen, ahí está el Hospital General de Peca, por decir un solo ejemplo, ahí están de altas especialidades el de Guanajuato, el de Celaya, no, hombre, este... El de Guanajuato, el de Guanajuato, lo mejor que ha dicho. ¿Quieren otro logro? ¿Quieren otro logro de Diego Silvia? Gracias. Gracias al gobernador del estado de Guanajuato, del ex gobernador del estado de Guanajuato, Diego Silvia Rodríguez Vallejo, hoy, hoy, pero hoy en Péjamo, la deuda municipal se redujo casi en su totalidad. No vayan a creer ustedes que es gracias al gobierno municipal del licenciado Mario Goyo Mendoza Flores. Lo tratamos en el programa pasado. Fue gracias al gobernador que le dio el dinero al licenciado Goyo para su sanar esa deuda. ¿Sí o no? Pero hay que... Es otro logro, es otro logro, es otro logro, es el gobernador, es el gobernador, no fue el trabajo político. Fue del gobernador, que quede claro. Que salga de las mismas voces de la presidencia. Claro. Que ok, que sí, sí, pero esa es la clave de lo que le voy a decir ahorita. ¿Cuál tiene la buena o la mala? Las dos, primero la mala, para luego saborearnos con la mala. La mala es que los panistas dicen que ojalá a nuestra alcaldesa le vaya de la chingada. Ay, qué malo, ¿por qué? Que para que cuando vengan las elecciones en tres años, ellos vuelvan a resurgir. Que porque al cabo, a ver si la gobernadora actual le da lo que le dio Diego a nuestro alcaldes actual, que le dio como un ser, tipo, a menos doscientos millones. Entre mujeres nos odiamos, Luis Raúl. Ahí te va, esa es la buena. Entre mujeres nos odiamos. Esa es la buena Yosa que te voy a decir algo bonito que es un pataño. Es que esos son los hombres panistas. ¿Por qué dicen las mujeres panistas? Las mujeres panistas aburran a Yosa Cami porque dicen que más allá de pan o morena, lo que ella está representando es que las mujeres pueden y que va a sacar adelante la administración y que le va a poner la muestra a los panistas de cómo una mujer puede llevar mejor las rentas de un municipio que los mismos panistas que estuvieron anteriormente. Pero estos dicen que como no va a tener el apoyazo que tuvo con Diego Sinué, quien sabe, quien sabe por qué, mira, si bien es cierto y lo dejó muy muy en claro Diego Sinué, es que él no descobicó a ninguno de los municipios, a ninguno de los cuarenta y seis municipios del estado de Guanajuato, los descobicó. A todos, a todos, a todos les brindó su apoyo desmedido. ¿Ejemplos? Hay muchísimos. Que el señor era muy adverso a que lo entrevistara a los medios de comunicación, bueno, ese es otro tema. Él sabía que no era, pues, muy afable a que le preguntaran temas de seguridad, entonces mejor no se evitaba. No se evitaba porque a mí me dejó con el micrófono así, me pasaba de largo y nada más me miraba y luego como que decía, pues ya que, bueno, así es, me tocó tres, cuatro veces que me lo topaba de frente a goba y, bye. Pero yo entendía y aún así insistía, pero económicamente apoyó a todos los municipios del estado. Creo que Guanajuato hoy es un estado creciente, vanguardista, pujante, es más, podemos presumir a Guanajuato como la grandeza de México. Así es. Ah, que me van a decir que sí, que es uno de los estados con mayor índice de homicidios. Pues eso también. Sí, también. Pero lo bonito es que ya es evidente que las mujeres panistas y en general, pero las mujeres que trabajan, no como la huevonista que sacamos ahorita, las mujeres trabajadoras de Bécamo y las mujeres que son de Arrojo, admiran a Yosanapi en el sentido que es una mujer que ha logrado ganarle en una contienda electoral a un partido tan fuerte y se espera que ella lee los resultados que no han dado otros gobiernos. Entonces están muy contentas las mujeres que trabajan. No, a las que van a estar de las botas acá con la gobernadora, pues es otra cosa. Fíjate, el prevento Diego Silvio Rodríguez Vallejo le entró a temas que eran de exclusividad del gobierno. Claro, ahí está el puente. Ahí está el puente de la soledad. El puente de la soledad. Aquí está el puente que está frente al rayado de Tedrosa y la ampliación a cuatro carriles de Cualapiedad. O sea, tuvo gran visión del hombre. Todo eso le echó recursos del gobierno del estado. Ese puente que va a la soledad costó muchísimo dinero y fue el que está para ir a la piedad. A mí me llama mucho la atención porque es un puente que todos los días es bien transitado por personas que trabajan en la piedad y en todos los dineros que están por ahí cerca de aquí de municipios. Es más cierto que le invirtió más dinero acá al del Guayano y a la ampliación de la carretera que ni al de la soledad. Y él hace de conocimiento que se tocaron las puertas muchísimas veces ante el gobierno federal para que pusiera su parte y el gobierno federal jamás abrió la puerta. Así que el gobierno estatal dijo, pues vamos a darle con todo. Entonces tuvo visión. Hay que reconocerle a Diego Sinoé que tuvo mucha visión, tuvo mucha iniciativa, que tuvo sus detallitos, claro, ya lo comenté. El principal TV4. Bueno, pues también ya tenemos un nuevo director en TV4, ¿eh? Al rato les muestro quién es. Sí, sí, sí. Es el del canal TV4. Ya va a abrir la máquina de la comunicación. Ese fue otro de sus desaciertos, pero de ahí en más creo que sí le echó ganas el COVID y pues que Dios nos lleve a camino, por caminos y senderos prósperos, llenos de salud. Allá por los suizas porque dicen que se los va a suizas. ¿A Texas o a su pueblo? Hay quienes afirman que sacó su ciudadanía en Suiza y se va a Suiza. Pues a los que vayan, que le vaya gordita. Que le vaya gordita. Un abrazo muy gordito. Ah, pues sí, mañana publico una foto donde pues estáis gordito, está muy desierto. Pues dicen que lo subieron de peso por tema de imagen, para que cayera bien. A lo mejor, hace ocho años más o menos tomamos esa foto ahí en Guadimara, mañana la voy a indicar. ¿Y sabes quién es el director de edicto estatal? No. Ah, sí, Borja, Borja. Borja, un buen tipo, lo vi muy acabado, pero buen tipo. Sí, sí, pasa Borja. Oigan, ahora que tomó protesta libia, de verdad que se me chinó la piel, pero creo que estuvo su primer desacierto. ¿Cuál es la de todos? La seguridad. La seguridad, por favor. Bueno, considero que no fue muy sano que haya agitado, que su prioridad primera va a ser combatir la seguridad. Que ella lo va a hacer. Que ella lo va a hacer de la mano, con las fuerzas del Estado de Guanajuato, con las fiscalías desde luego, con los municipios, pero que también con la pendenación. Ahí está, ahí está el desacierto. Si la señora Chosma no cambia la política, que lo veo muy difícil, de el abrazos, no abrazos, va a estar muy difícil que la pendenación pueda continuar con el gobierno del Estado de Guanajuato. Y lo hemos visto, que es cierto que Guanajuato hay muchos homicidios, y sí, sí, lo saben, porque Guanajuato está abandonado. A Guanajuato viene una gran cantidad de tropas del Ejército y de la Guardia Nacional, y es que a apoyar, no es cierto, nomás vienen a marcar presidencias. Entonces, cabales, hemos visto una acción así decisiva, pero sobre todo, que influya en la distribución de la defidencia. Les hace falta eso que se llama proximidad social. Al Ejército lo tienen así, de las manitas amarradas, a la Guardia Nacional, así de las manos. ¿Pero con las bolsas bien llenas de dinero? No, nada más en Guanajuato, yo creo que en todos los estados de la República, y tiene razón Mander, con las bolsas bien llenas de dinero. Si a alguien le inyectó dinero a Andrés Manuel López Obrador, fue al Ejército. Miles y miles de millones de pesos que se fueron al Ejército. ¿Pero eso no lo dicen? No, no, lo dicen, pero ya les están destruyendo por ahí, pues todo el teatro, el circo, Marona y teatro que hablaron. Y la cuestión está que de una manera sustentable, se está descubriendo cuánta desviación de recursos hubo para el Ejército. Por ahí se estaban chingando el dinero. A ver, perdón, a ver, ¿qué opinas? Limpos, párenme que los que van a entrar al regidor en los tiran, y mira, pero ¿cómo andas? Ay, sí, todavía no les hemos hecho nada. No, pero no por eso, sino que, que como chinga, con el cabecita blanca, este, límite. Pero ya se ve el cabecita blanca. No, pero que tiramos a morena y que... No, 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 esta, no, 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 a ver, a ver. Morena no es un partido político, hombre, Morena es apenas un movimiento para ser partido político. ¿Qué te pasa? Pues ya, ya, de verdad ya es algo hegemónico. Sí, pero es un movimiento, no tiene ni el arraigo, no tiene la prestancia para que podamos decir que es un partido político. Aparte que estos ni se apuren mientras no les diremos a ellos y no les descubramos chanchulles que ni se apuren. Con el cabecita blanca. Porque si no les va a partir con los cabecita blanca. Pero éramos muy morenos, pichis poca, el cual eso sí es, son puros superhistas y palistas del año. Alcalde, está chinchis. Mira, revisando mis archivos, encuentro por ahí alrededor, como de unos 20 videos, de cuando Andrés Manuel López Obrador venía aquí a Peca, cuando a mí me lo era solo. Y nos voy a ir deslizbrando y subiendo para que vean todas las ofertas que hacían, toda la demagogia que esplayaba. Prevento decía que el pueblo era el pobre y que los que se hacían ricos eran los grandes empresarios. Sus hijos no. La corrupción. Oigan, pues es bien amigo de Carlos Smith. Pues, la gente. No, hombre, si se odian a muerte. Él dice que es su amigo. No, se odian a muerte. Va a estar desalzado. Claro, sí es cierto. Son su poco atachos, lo fortaleció muchísimo. Pues que somos bien cuyellos con los morenos. No, 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 no. No, son desgraciados. Decían que a mí no me querían iros a darme. Ya me he invitado a su toma, que principalmente si hay oportunidades y me voy a acompañar. Sí, la vas a acompañar. Pero para que gasten cabrones en esos regidores. ¿Qué te decían? Pues que no me querían ni ver ni pintura y que quién sabe qué. Y luego que nos está metiendo un chinchis en el programa, que morena, que la chica. Pero no, tendremos tres añitos para, por si, digo, ¿qué le debemos a los cabrones? ¿Qué pendejos son? Porque si se fijan aquí, nos criticamos a todos. Hasta nosotros mismos nos agrandamos. Y nosotros nos agrandamos. Y nosotros nos agrandamos. No, a ver. Pichica Marino, pichis viejillo corrupto. Enfócame, por favor, Lucas, para mandarle un mensaje a nuestros queridos amigos que son muy susceptibles a la crisis. Ya son figuras públicas, corazón. Y si son figuras públicas, pues se tienen que agrandar. Porque van a ser objeto de señalamiento. Y no nada más de mi parte, y no nada más de parte de Camarillo y de Luis Raúl. O sea, van a estar en el loco y en el escrutinio público. Entonces, pues si no les gusta que los vean, manténganse en perfil bajo y no le entren a la política. Es como yo. Sé que soy medio, sé que ando acá. Y no me gusta que me hagan malos comentarios. Pues mejor me retiro y me quedo en mi casa. O me dedico a aplicar un ñazo, a litigar, o no sé, X o Y. Nadie le dijo que se metieron en cosas. Aguántene, porque si no soy yo, si no es Luis Raúl, si no es que Amarillo, hay muchos medios más. Así es. Fíjense que esa fue una de las cuestiones que hoy pienso que motivaron a Ege, al cabecita de Algodón, pues, me dicen ustedes, al cabecita de Algodón, a odiar a los medios de comunicación que no comparten su forma y manera de pensar. Eso fue lo que sucedió. Y de allí, empezar a enfrentarnos a periodistas, contra periodistas, a llamarnos chayoteros, según él, a quienes lo criticábamos. O sea, el señor no es infalible. De infalible no tiene nada. Todo, muchísimos, muchísimos errores. Para mí, al menos, el peor presidente que hemos tenido. Y tuvo muchísimos desaciertos, pero muchísimos errores. Y los medios de comunicación, cuando él iniciaba, fuimos sus aliados. Fuimos sus aliados. Lo recibimos, le cubrimos sus eventos, cuando no iban ni 20 personas, y jamás se le cobró un 5. Que hacían este, juntas ahí en Abasola, en Guadalimaro, aquí en Peja, en Uiracuato. ¿Quiénes estábamos los medios de comunicación? Jamás, jamás de los jamases se nos dieron ni para viate. Jamás. Y llega a la presidencia de la república y nos llegó él solo. Ah, que chayoteros. Chayoteros. Pero, pero, fíjate, lo que es la vida, porque nosotros cubriamos los eventos de André Manuel. Cuando los que están ahorita en Moreno estaban robando en el pan. Y en el PRI. Y los del PRI. Estaban chingándose todo lo que fue antes de la presidencia, este, en Péjamo, y nosotros en el evento de André Manuel, ahí en el jardín. Sí. Entonces, ahora, ahora, son más papas que, ¿cómo son más papistas que el papa? No, nos vamos a traer de la cola del norte de decimos, porque sabemos qué cabrones son. Chéquense ustedes un video que subí hoy en la mañana, precisamente, de un evento que se realizó en la ciudad de Abasola. Chéquense ahí, bueno, a ver a muchos personajes, inclusive al montar el video, le pongo, todas estas gentes, apoyaron y notaron con los primeros de asegurador. Y ahora, ¿cuál será su opinión sobre el evento? Y me imagino que más de los, ustedes, de los que ahí aparecen, hasta a la madre le han denunciado a todo el cabecita de bebé, ¿eh? Así de sencillo. Pues ya nos pasamos por diez minutotas, no sé si tengan algo más sobre la mesa. Pues me da más tan pendiente que se uníen en la, 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 ¿cómo se llama? Este, el evento de nuestra amiga Rosa Camil, que va a estar muy bueno, creo que va a haber dos eventos, uno va a ser a nivel institucional, pero el otro va a ser, creo que hay un espacio público en el jardín, entonces, para que, está pendiente, es cuando vaya a ser, y va a ser histórico, porque va a ser una mujer, este, Benjamense, que toma las ventas de este pueblo, para que les enseñe a los cabrones de gobierno. Y en el mensaje que dejó de entrever el alcalde, el licenciado Goyo, que a ver si la administración está por entrar, puede, pues yo creo que la mujer sí va a poder. Estuvieron quemando en redes sociales que dijiste que las mujeres a la cocina, a ver, explícanos el contexto. Vuelvo a reiterarlo, vuelvo a reiterarlo. Para que se vuelva, a ver, a ver, dales chance para que, pónganse gustos para que descarguen el video, lo agraben y le den el contexto. Ahí va, ahí va, ahí va. Diga, ves, pero es que no lo hiciste, porque no cortan ni velanza. Por eso le digo, para que le busquen el contexto. A nivel federal, dice que la primera mujer presidenta de la República, a nivel Estado, dice que la primera mujer gobernadora de Guanajuato, a nivel Péjano, dice que la primera mujer presidenta municipal de Péjano, yo no comparto la opinión, yo no soy de esa y les voy a decir por qué, porque ustedes mismos políticos establecieron eso que se llama equidad de género. Luego entonces, hombre y mujer políticamente hablando, son iguales. Exactamente. ¿Cuál ventaja tiene la mujer y cuál ventaja tiene el hombre? Y tienen, tienen, de hecho, antes denostaban más a la mujer, ¿no se acuerdan? Cuando los políticos decían, ay, la mujer, la vamos a perder, hay que poner a una mujer ahí, no decían los políticos. Dice Marco Antonio Rodríguez, saludos. ¡Ay! Dos test, dos test. No, pero es que contar todos y no nos da canto. Marco, tiene una razón, tiene una razón que a mi Marco Antonio Rodríguez. ¿Quién es Marco? No, no es Antonio, no es Antonio. Marco Antonio Rodríguez. Ah, ya sé quién es. Sí, es Antonio. Digo, por aquí no está hace rato, como en todos uno de sus hijos, pero como ya no los telános, o ya no se hace. Déjeme. ¿Qué creen que yo los tengo bloqueados y no me aparecen? No, la verdad. Sigue con sus mismas, no tienen otra cantaleta, no hay. Y sigue, entonces vuelvo, vuelvo a lo que les decía. Es el ADC. Sí, entonces, de acuerdo a esa equidad de género, pues yo no le veo nada de sobrenatural que sea una mujer la que vaya a ser la presidenta de la República, no le veo nada de natural que tengamos una gobernadora ya en Guanajuato, no le veo nada de sobrenatural que vayamos a tener una presidenta municipal en Téjano, los hombres y mujeres somos igual, pues... Bueno, es más, fíjense bien lo que voy a decirles, qué triste, qué triste es que a uno lo ningune, lo regane y hasta se lo madree la vieja, pues que no hay equidad de género. ¿Qué ha puesto un día y te habla mi papá? A ver, mi papá de música. Bueno, no, Tony, Tony, un saludote, Tony, a mí que se los tuvieron queriendo por ahí medio de no estar en redes sociales. Déjenme decirles, amigas, amigos, que Tony, Tony, nuestro buen Tony, Tony, es un tipazo, hombre, es un tipazo. Creo que fue uno de los errores que cometió la administración del licenciado Goyo en dejarlo sin empleo. Así es, así es. Porque es uno de los elementos muy buenos, ya les había un bien a la estrategia del cambio, entonces, muy bueno, hay decisiones que son inasertivas y se pagan las consecuencias. Así es. Y, y, algo malito, pues, pero, este, la repota que estamos por lanzar, todavía no está lista la bomba. No, no, espérate, relájate, no comas antes, te puede explotar en las manos. Sí, no, y, este, se están agregando más elementos, sí, sí, este, e, inclusive estoy intentado, Luis Raúl Maribel, a hacer una ponencia ante la cámara de los diputados. ¡Qué mal! Dice Marco que a él se le pega. Sí, voy a buscar por ahí algún diputado, este, amigo, estoy pensando por ahí, este, Víctor Zanella, que va a hacerlo al llegar con conducto de, sí, está buenísima, ¿eh? No puede ser, no puede ser que al amparo de tecnicismos tengan a los municipios así amarrados en el tema del catástrofe municipal, por ejemplo, y que con base en eso les quieran desacudar una serie de tecnicismos y lo peor, tener a gente que no tiene la capacidad ni profesional, ni técnica, ni sentido común para desarrollar su trabajo. Entonces eso puede abusar de la gente. Abusar de la gente. Y están abusando y van a abusar de la ciudadanía. Espérense, esperen programas. Lo voy a soltar viendo comentado, tengo las pruebas y dirán que es una bomba de... Pero al toro hay que agarrarlo por los medios. ¿Tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿De qué? De que pueda haber acciones en tu contra. Si son legales... De represalias, no, pero más allá físicas. Pues sí que no la puedan partir, pero pues como decía Jorge Neivete en una de sus canciones en la valentina, se para a morir, no sé. Bien, este mundo debe ser de los decididos, de los valientes, de los abocados, de los cobardes, de los fusilantes, tú no deseas hacer algo y no quede en sexo. Así es, y los tiros, y Dios los quema. No, y algo bien importante que debemos de dejar en claro. Yo recuerdo, yo recuerdo por allí a un amigo diputado, a quien le tengo muchísimo, muchísimo afecto, muchísimo aprecio, fue el diputado local, al señor Moisés Gerardo Murillo. Así, un abrazote, un buen, un abrazote, usted es para mi criterio el mejor diputado local que hemos tenido, y le voy a decir por qué. Por esa disacuración, por esa participación que tuvo en la aprobación del Código Territorial que actualmente no, una disposición legal que hasta la fecha, hasta la fecha, ha venido a solventar muchísimos, muchísimos problemas. Mi reconocimiento para usted, doctor Moisés Gerardo Murillo, él formó parte de la legislatura local, si no mal recuerdo, en el 2010, 2011, algo así, por allí, y a partir de ahí en que se pone en vigor el Código Territorial, se acabaron muchos abusos, muchos tecnicismos, muchas naturalidades en materia del contenido del Código Territorial. Entonces, vamos a ver a Víctor Zameya, le vamos a hacer el planteamiento y evitar, evitar tanto abuso, tanto desbataño que se comience a la paro de la ley en contra de la ciudad, especialmente en las direcciones de catástrofes, que se dejan manipular así, así, por otros más pendejos que en el Museo Verde. Gobernos aún, ¿quién conoce mejor el problema sino el que lo tiene aquí en las manos? Y que vengan los signotas del gobierno del Estado a decirles, no, es que tú tienes que hacerle así, desayas, ay, esto y esto, y que se te falta cumplir una tonita, eso es motivo como atrás. Hombre, el sentido común, desea uno de los grandes románticos del Partido Acción Nacional, a quien le dio un fuerte saludo el señor ingeniero Miguel García Gómez, hay que gobernar con firmeza, pero también con tolerancia. Y de eso adolecen los actuales gobiernos de acción nacional. Pues, por eso, tenemos tres diputados que tienen, este, cierta, van a tener cierta influencia en el Perú, no le tengo confianza a ninguno de los tres. No, pues es que es el Perú, oye, a ninguno de los tres. Que entiendan que no queremos vernos en pinches puentes, haciéndose pendejos, que queremos que trabajen. O sea, a mí, no me importa estar viendo que han de estar muy guapos o muy guapas que no, ya estoy acá, ya estoy acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahora, ya hacen hasta TikTok, hasta ridículos, se ven, ya no le queda a uno a este, ¿cómo se llama? ¿Qué? Sí, un político. Ya, sí, tú ya lo has escuchado. Bueno, pero pues, si tienen a la mano plataformas digitales que les puedan ayudar a impulsar sus acciones en beneficio de la ciudadanía, pues adelante, pero si la hacen, no va a pasar el ridículo, ¿cómo? No, a ver, señores, estamos haciendo esto en la cámara de disfrutados. No, ahí salen así puentes pendejadas, pues no. Mira, la de Areas Regis, la de Areas Regis, y algo muy importante, y que yo lo digo programa tras programa, y que con esto quiero cerrar esta edición de Sobre la Mesa, de hoy viernes 27 de septiembre, ya nos vamos a ver hasta el primero, hasta el primero de octubre, entonces cerramos septiembre con esta, nosotros los medios de comunicación, de verdad, que somos los grandes aliados de las administraciones públicas, pero más grandes aliados de la ciudadanía, porque lejos de solamente publicitar acciones de obra, acciones de gobierno, somos el acompañamiento en el exigir de resultados hacia los gobernantes, hacia los legisladores, ese acompañamiento lo hacemos a la ciudadanía, nosotros exigimos en nombre de la ciudadanía, a través de sus reportes, nosotros somos su voz, les damos voz a todas las peticiones de la ciudadanía. Entonces creo que cuídennos, quiérannos, y de verdad que exhortar a toda la ciudadanía a que nos sigan permitiendo, más que eso agradecerles el que nos permitan llegar a ustedes y ser realmente ese acompañamiento. Pues, amigas, amigos, esto fue Sobre la Mesa, ¿alguna otra cosa? Sobre la Mesa, tú no tienes nada, y nosotros tenemos los haces, y tercia de feo. Claro, está bien contento porque le dicen que lo van a apoyar. Vamos a apoyar al chino para que se anime para el vencedor en la próxima. No, sí miembros, pero está mejor estar de este noche. Zapatero a tus zapatos. Buenas noches.